Música Criadero la pirigua, de nuestro amigo corralero que en paz descansa, Horacio Muñoz Música Está en nuestra comuna de San Vicente de Tahuatahua, en Pueblo de Indios, Chile Colas de Mejores Sangres, nuestro caballo chileno Música Yo tengo una yegodaya, caramba, arrebuena, espalata, jacia, ay, ay, ay Caramba, arrebuena, espalata, jacia, ay, ay, ay El novillo lo hace nudo, caramba, enfrente a... Criadero la pirigua, desde 1972, ha llegado por muchos años a los selectivos y campeonatos nacionales de nuestro rodeo chileno Hoy en la actualidad, corriendo en nuestra competencia de la Feroci, a través de la asociación El Libertador de la Sexta Región Criadero la pirigua, está presente con nuestras transmisiones de nuestro deporte nacional Música Las carnes de cerdo, pollo, vacuno y pavo están más baratas en carne buena mesa Además tenemos cecilla, frutos lácteos y longaniza de chillán Un gran surtido en abarrotes, con la cordelidad en la atención Quiero que cierres los ojos Deseo que busques muy dentro de ti Tal vez no queden recuerdos en mí Entretengase y gane con las máquinas y juegos Carne buena mesa Le espera en el manzano, frente a la plaza y los bomberos Atendido por su dueño, Richard Díaz En Cardinal Caro 087, Huacarue, usted encuentra toda la ropa americana y europea con la Gina Tenemos jeans, son europeo, italiano, alemán Solo 4 mil pesos, en perfectas condiciones, no hay nada roto, cierre en peque Todo para el pueblo de Quintetipoclo alrededor Aquí seguimos con las camisas Que son las famosas leñadoras Solo 4 mil pesos Tenemos con chiforro Tenemos con cortaviento Y tenemos Para los que son alérgicos Están todas a 10 mil pesos Están todas en oferta Tenemos todas las tallas Acá tenemos la engomada Para los que trabajan en las carretiras Y todo, súper buen precio Todo 10 mil pesos Y atendido por la dueña Lógica, personalizada Estamos ahora aquí con las cantoras de rodeo Que amenazaron el marco folclórico Contoradas y cuecas Nos referimos a la regalona de graneros Con Bernadita Faúndes Que está a mi izquierda Y al lado derecho Aquí está la Patricia Bueno, Bernadita, es importante nuevamente conversar con ustedes Lo hemos visto en San Vicente Lo hemos visto en San Vicente Lo vimos en Granero En Coínco En gran parte de los rodeos Y también en algunas fiestas costumbristas Lo hemos visto por ahí En algunas fiestas de Vendimia En fin ¿Cómo le va a TV Chilero y todo el mundo la salud? En primer lugar, saludarlos a ustedes Invitarlos que sigan viendo aquí Este canal tan importante en la página web Felicitarlos Felicitarlos de todas maneras Por esta iniciativa suya Y agradecer porque gracias a ustedes Nosotros nos damos a conocer No solamente en el mundo del corralero En el mundo del rodeo Sino que a través de todo De todo el Chile Y del mundo entero Bernadita, el tema este de cantar El, digamos, nuestro folclore Nuestra música popular ¿De dónde nace esto? ¿Y cuándo nace? Cantora de rodeo Bueno, nosotros lo llevamos la sangre Yo soy nieta de cantora de trilla ¿Ya? Y eso es un factor que nos unió Con mi comadre, con Patricia Romo Fui, cuando era niña Yo fui integrante de Los Grillitos Estuve participando también En Conjunto Uranero Pero no era lo mío Porque yo quería lo auténtico De ahí me acuerdo que Llegué al grupo El Maitén De la compañía Y me fleché Por la voz Por todo Por todo lo que El talento que tenía Y la forma de ser De mi comadre La Patricia Romo Pero ella también cantaba en rodeo Con la Pati Con su mamá Y ellas me llevaron por estos caminos Cuando yo era jovencita Así que Seguimos en esa historia Bueno, Patricia Romo La compañera De Veritas Fagundes Bueno Esto de cantar en el rodeo De cantar a los guasos De cantar ahí En un picaero En alguna domadura En alguna fiesta costumbrista De donde le nace el alma Nace la familia Y cada día Parece que las regalonas Siguen vigentes Siguen iguales No pasan de moda No sé De donde nace el espíritu Saber hacer las cosas Que le guste El canto popular Bueno Yo soy de familia De cantoras Y mi papá También corrí en vaca Mi abuela En trillas También ella También participaba En trillas Entonces Viene de la raíz El hecho de De gustarnos Y cantar en rodeo Que lo llevamos En la sangre Realmente Es algo muy bonito Nuestro deporte nacional El rodeo Que nosotros estamos Encantadas De estar cantando Los rodeos Pasamos Muchas horas Cantando Pero lo hacemos Con mucho gusto Y mucho cariño Para todos los guasos De Chile Patricio Patricio La trilla La fiesta Esta trilla Nace ahí Se puede decir El canto De rodeo Nace ahí Entre menos Lleguas Entre menos La cosecha El trigo Del poroto Antiguamente De la trilla De la trilla Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que ella cantaba Al lado Del tema Mientras trillaban Ya Lleguas sueltas Pero Nosotras Con Patricia No hemos tenido La oportunidad De estar en trilla Y Porque más Más estoy arraigada Con el tema Del rodeo Ya En el cual Me siento Más Más Identificada Y mejor Digamos Más cómoda Interpretando Perdón ¿Qué premios Recuerda usted Que hayan tenido De su regata Y historia Cantando ustedes dos Juntas Interrando el dúo De las regalones Bueno Reconocimiento Hemos tenido A lo largo De Chile Hemos Estado Participando E invitada En uno de los En el En el Festival De San Bernardo Reconocidas Como cantoras Y teníamos Una trayectoria Más o menos Joven Éramos Después Fuimos invitadas A Arica También al campeonato Nacional De Cueca Pero nosotros Estábamos en el rodeo De allá De Arica Invitadas Junto con la fiesta De la cueca También Hemos sido Homenajeadas Y invitadas En las torres Del Paine Ya Invitadas Por la alcaldesa Invitadas También Y hemos sido Las precursoras La que habla De haber tenido Haber hecho El primer encuentro De cantoras De rodeo De Chile En Graneros Porque Que a lo mejor Es malo Auto Auto Hablar De sí misma Digamos La persona Que ha escrito El libro De las cantoras De rodeo Sigo yo Hasta el momento Y Con Patricia Hicimos Un Un Proyecto Que se llama Cantoras De rodeo Grande Tesoro De Chile En el cual Se hizo Un estudio De las cantoras Y ahí viene Su pregunta ¿Cómo nace La cantora? Claro que Nace de Empezó con Las trillas Las primeras Cantoras De antaño A mí me contaba Una colega suya La Pati de Serra Me decía Que se paseaban En carreta Por todo el pueblo Invitando a la trilla O sea Una carreta Con huello Una carretela Ella Y se paseaba Con su mamá Su mamá De la Pati Me decía Que era cantora Rodeo Invitaba a la trilla Con tonais Canciones Con chicha Vigüera Llevan Antiguamente Es así Es muy seguro Que sea así Porque Porque ella Lo ha vivido Y es más que seguro ¿Ya? Por lo menos A mí Lo que a mí Me consta Es La vivencia Que yo tuve Es cuando veía Cantar a mi abuela Que tocaba Guitarra Traspuesta Cuando la cantaba En la trilla ¿Ya? Pero de ahí Más No tengo conocimiento Digamos De haberlo Vivido yo Bernadita Usted tiene una página Web Que es importantísimo Yo la otra vez Estuve Estuve navegando En ella Y me gustó Me gustó mucho Y de ahí Nació El Incursionar Esto de la web Creo que hay Un gran potencial De usted De exportar El nuestro folclore Al mundo Yo lo veo Con los rodeos Lo veo Con las domaduras Lo veo Con los campeonatos De cueca Bernadita Provincial Y regional Que estoy por ahora O hace poco Con esto mismo Acá les gusta A nuestros chilenos A nuestros compatriotas Que están afuera Por diversas razones Ellos se sienten felices Cuando le hablamos De nuestro Chile Le hablamos De nuestro rodeo De nuestra cueca Así que Yo creo que sería Fabuloso Poder retomar Este tema A lo mejor Hacer una trilla Allígua suelta No va a faltar En la institución Que se pueda Acoplar con nosotros Invitar a toda esa gente Que está viendo En todo el mundo Para que vean ellos Cómo era Una trilla Allígua suelta A lo mejor Invitar a los alcaldes Que dirían Son candidatos Al fondar Este famoso fondar Que está tirado Más para el teatro Que para nuestro folclor Yo creo que sería Un gran bonito proyecto A lo mejor Como usted está Hizo Hizo un libro De las cantoras de rodeo Incursional ¿De dónde naces tú? A ver Yo me he ganado Dos proyectos fondar 2001 El libro De las cantoras de rodeo 2003 La historia del arpa Pero yo me voy O sea Mi interés Es seguir Preservando Buscando las raíces Preservar la tradición No olvidarse O sea Yo no me voy Tanto a las trillas Sino que yo Voy en el rescate De las cantoras De rodeo Antigua La legendaria Me voy A esto de La mamá De la Patricia De mi comadre Porque a su vez La mamá de ella La abuela Le enseñaba Las tonadas Las que cantamos La mayoría Después Hemos ido Nosotras A terreno A buscar Canciones Ahora bien Todas estas canciones A nosotros No nos han dado Las fuerzas Digamos Monetarias Como para haber Grabado CD Pero nuestras canciones Han sido grabadas Por otras cantoras Que han tenido La audacia De grabar Y ya no son Patrimonio nuestro Nuestro Porque pasa a ser Patrimonio de todos ¿Ya? Pero Se olvidan Que están Las cantoras Antiguas Yo me voy a dar El gusto De mencionar A la que Nosotros Nosotros queremos Ser el espejo De las morenitas Nosotras El dúo La regalona Que no nos han preguntado El nombre El porqué Del dúo La regalona El nombre viene Porque existían Las consentidas Del cual Yo cuando era lola También iba A todos los rodeos Me hice amiga De ellas De las morenitas Mis amigas De las mutrus Mis amigas De Yo estoy hablando De muchos años atrás ¿A las caracolitos No las conoció? Lamentablemente No conocí a las caracolitos Pero sí Un vínculo Muy cercano De las caracolitos Un sobrino de ellas ¿Ya? Que también La tengo en la página Están Los que quieran visitar En En youtube Hay un pedacito Un bosquejo Del arpa chilena Dice El arpa chilena Que alguien lo subió La página web Oficial www.cantorasderrodeo También se hizo oficial Y Y va a llegar El tiempo En que podamos Hacer Más cosas Bueno Vamos a trabajar juntos Están Estos promedios En agosto Dice que están Cumplidos 30 años Ah Aniversario Y nos gustaría También compartir Ese aniversario Y nos vamos a acompañar Tenemos Tenemos hartas ganas De con la Con mi flaca Con mi comadre De hacer algo Emocionante Diferente Porque No Son 30 años O sea Estamos de jovencita Hubo una separación De un tiempo Pero Pero lo contamos Igual Pero Yo pienso Que es harto Las dos Nunca hemos cambiado Las dos Y tocando El arpa Yo la toco Como El arpa chilena Mi estilo Y hemos llegado Así Hemos recorrido Todo Chile Que bien Bueno Patricia La tonada La picardía El guaso De repente Bueno También corro Yo miro Para arriba La cantora Hay una canción En chetería De repente La cantora Como que pincha Con el guaso ¿Cómo nace esa picardía? O está programado O está pauteado O se improvisa En el momento No Eso no está pauteado Eso nace del alma O sea Hay guasos Que de repente Piden una tonada Y uno Nada más que hace Se la entrega De corazón Con el alma Entonces uno Con la mirada Con el gesto Con la forma De cantarle Tiene un intercambio Con él Una picardía Y que hay que hacerlo Porque la tonada La letra Lo va diciendo todo Entonces el guaso Se siente identificado Con esa tonada Entonces Nosotros Se la entregamos Con todo El cariño Y el amor Que ellos se merecen Para que saquen Puntos buenos ¿Cierto? Bueno Patricia Ha sido un placer Haber conversado con usted Y nos gustaría Que nos tocara Algunas piezas Nos gustaría A ver Escuchar Esa trilla Llegó a suerte Que podríamos Parabarla Para tirar Un especial de ustedes En nuestro Facebook En el grupo Familia Corralera Que llega A todo el mundo Y a todo el mundo Le gusta Estuvimos Guasolo y Altador Las van a ver Allá A través De TV Chileno ¿Qué le parece? Sí, yo pienso Que no habría Ningún problema De cantarle Una tonada Auténtica Del campo mismo ¿Sí? Sí Gracias Patricia Gracias Gracias Sería bueno Que nos tocaran Unos tres temitas Para que toda Esa gente Que la está viendo La está escuchando Y sepa Que ustedes Son las auténticas Nuestras Regalonas de Granera Somos auténticas Somos el dúo Las regalonas Hasta el momento Las únicas Y que hemos tenido Además de todo Lo que le comentaba El mérito De ser Las únicas Mujeres Que se le ha ocurrido En 60 años De rodeo Digamos En esa época A nadie se le había ocurrido Estar en Tener un stand En el Champion de Chile En el Nacional Tener un stand Que se llamara Rincón de la Cantora Idea De 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 Nosotras La gestora Inventora De todo esto Y Y gracias A la federación Que creyó En nuestra gestión De tener Cantoras Que interactúen Con la gente Y enseñar Lo que es La ser de cantora O sea Dar patria Preservar tradición Y preservar La tradición oral En Chile Muy bien Bernadita Muchas gracias Por conversar Con nosotros Y Vamos a grabar Gravemos Esto que Que va a estar Y va a perdurar La web Y también Se lo vamos a traspasar A su página Lasregalonas Punto CL Cantoras De rodeo Punto CL Cantoras De rodeo Punto CL Me despido Y con este beso Y a todos esos guasos Que están Y chilenos Que están En todo Chile Y el mundo Miren Tengo el orgullo De dar un besito A una gran cantora De rodeo Yo quiero dar un beso Como soy yo Tan auténtica Creo que la cámara Me está enfocando A mi Si Bien enfocada Yo voy a hacer esto Bien Así de chora Bien Nos vamos entonces Con este dúo Las Regalonas De Granero Tengo un beso Bien Tengo un beso Y a todos esos guasos Y a todos esos guasos Tengo un beso Tengo un beso Tengo un beso Para buscarme un calor, un ruido, un rollo, un ritmo Sé mi bello camiso, tengo un corazón semiso Que no he sentido a un amor No, 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 que allá viene Lo que aquí más lejos se tiene Como lo que se tiene, como lo que se está Solo mi amor tiempo usada Dime que te voy, ¿qué te voy? Dime que te voy, ¿qué te lo tiraste? Dime que te voy, ¿qué te voy? Que te voy cambiando mi piel A ver si te veo, y te voy cambiando Dime que te voy, ¿qué te voy? Que te voy cambiando A ver si que es esto mi viejo ¡Vamos! 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 ¡No, nunca te hayo! ¡Dame el sí que me es por rico! ¡Ay, que te voy, que te voy, que te voy a catear! ¡Dame el sí que me es por rico! Quisiera, 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 no hay buen campo. Quisiera, ay, quisiera, quisiera, no hay buen campo. Si era, si era, si era, si era, como un cabrón, si era, ay, si era, si era, como un cabrón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oír el canto de las ranas en horas de atardecer. Quisiera, ay, quisiera, quisiera morir cantando. Quisiera, quisiera, quisiera cantando. Quisiera, ay, quisiera, quisiera morir cantando. Quisiera, si rara, quisiera, quotidiana. Quisiera, si rara y quisiera. Quisiera, si rara y quisiera. Quisiera, quisiera. Sabido es que en el amor no hay que confiar demasiado Así es total corazón que tienes que ser blanco En cantos y tentaciones y de la noche y la luna Aviva tus precauciones para cuidar tu fortuna Aviva tus precauciones para cuidar tu fortuna Fija, fija, bajajito, sin tocar esta luna Para llevarse la piel de la flor más encendida Para llevarse la piel de la flor más encendida Al igual que bajando las piedras para descanso De amor en amor no pasa como el pica con tu amor De amor en amor no pasa como el pica con tu amor Muy picaronazo y no sé, a vos que me estáis mirando No te hagáis, Andrés, mira que te estoy cantando Este pedacito va a volver, y no sé, a vos que me estáis mirando A vos crees de mi colectura, ya con chacos querés No sé que le vas a responder Que sea pronto que me auguras Haremos nuestra aventura con mucha compensación Usted pone al corazón y involucra en sus deberes Y así no habrá padecer, qué linda es la comprensión Ya, ya viene lo que a mí más grande se tiene Como que se viene, como que se va, lo que a mí me gusta Mira que te doy, que te doy, que te doy, que te doy, que te doy Mira que te doy, que te doy, que te doy, que te doy Dame que te doy, que te doy, que te doy Aquí nos descansa Horacio Muñoz Está en nuestra comuna de San Vicente de Tahuatahua En Pueblo de Indios, Chile Con las mejores sangres de nuestro caballo chileno Yo tengo una yegua valla Caramba, rebuena, espalata, jacia, ay, ay, ay Caramba, rebuena, espalata, jacia, ay, ay, ay El nodillo lo hace nudo Caramba, enfrente Criadero La Pirgua, desde 1972, ha llegado por muchos años a los selectivos y campeonatos nacionales de nuestro rodeo chileno. Hoy, en la actualidad, corriendo en nuestra competencia de la Feroci, a través de la asociación El Libertador de la Sexta Región. Criadero La Pirgua, está presente con nuestras transmisiones de nuestro deporte nacional. ¡Qué buena yegua es esta bestiaba, ya yegua chilena! Cuando la lluvia te recuerde A 12 kilómetros de la ciudad de San Vicente, de Tahuatahua, se ubica en el sector norte, en el manzano número 5, el Oasis. En el Oasis, usted encontrará las más ricas y sabrosas empanaditas de pino. Sí, las caldudas están aquí en el Oasis, todas con carne de vacuno, netamente seleccionada. El más exquisito pino y las sabrosas hojarastas. Además, pancito amasado cuatro veces al día. Las ricas tortillas de rescoldo con y sin chicharrones en el Oasis. Pídalas, llamando al 66-81-78. Empanadas de champiñón queso, las tartaletas, los pies de limón de naranja. Una gran gama de tortitas y exquisitos, pasteles de caseros. En el Oasis, una gran gama de pasteles. Volverás, pero nunca encontrarás un amor que te perdone jamás, 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 jamás. El más sabroso huevito de campo. Dobladitas con queso. Además, te gustan los ricos chacareros, el lomito mayo. Así es, en el Oasis, ricos chacareros, el lomito mayo. En el Oasis, recuerde, el manzano número cinco, le esperamos. Recuerde, el Oasis, el manzano número cinco, sector norte de San Vicente, a doce kilómetros de la zona urbana de nuestra comuna. Nunca hagas caso, la gente nada sabe qué pasó. Yo sé muy bien que hay algo que te hace llorar. ¡Ven, en el Oasis, en la lluvia, te podras dejarlo, porque tan solo ella tu llorar comprenderá. ¡Hey, dice lo! Que te consolará, tu pena llevará muy pronto, Aunque sé muy bien que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti Aunque sé muy bien que no eres para mí Aunque sé, contemplo el mar creyendo que tú estás ahí Siento que el sol quema toda mi piel Esperando que tú vuelvas pronto hasta mi, aunque sé Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar Yo soy el Che y los espero aquí en el Manzano 9 ¿Dónde? ¿Dónde es Rooney?